¿Qué es el movimiento de capitales especulativos? El movimiento de capitales especulativos tiene muchas características, pero la central, por supuesto, es obtener ganancia a corto plazo. Poco importa si en este proceso se pone de redillas a un banco central, a un país, o se hace quebrar directamente a un Estado. Poco le importa al capital especulativo o al capital en general, que detrás de esto hay personas, seres humanos, que pueden sufrir las consecuencias directas de este movimiento de capitales. En América Latina estamos viviendo un momento muy particular justamente porque la Argentina está viendo una ofensiva de un sector de estos capitales especulativos, los llamados fondos buitres, que por supuesto lo que quieren es obtener ganancia a corto plazo, a mediano o a largo, sin importar lo que suceda en el país. La gran pregunta es cómo se responde. Por supuesto que existe una respuesta económica, pagar o dejar de pagar, pero también hay una respuesta política, y es lo que está intentando de hacer América Latina en este momento. Por eso no fue casual que tantas declaraciones se emitieran en estos últimos días en respaldo al gobierno argentino. Desde UNASUR, ALBA, CELAC, MERCOSUR, lo que se planteó es un respaldo a un país entendiendo que el ataque especulativo no va solamente contra un gobierno en particular, sino que va en contra de toda la región. Algunos gobiernos han decidido responder de manera muy dura, como el uruguayo, el ecuatoriano, pero todavía falta una articulación regional que puede responder desde lo económico, con un Banco del Sur sustentable, poderoso, pero también desde lo político. Y esto no es sencillo, porque las divisiones entre los países tienen historia y no es fácil lograr una salida al mar para Bolivia con la tensión histórica que hay con Chile y no es fácil lograr un entendimiento entre los diversos países que también tienen que unirse frente al movimiento de capitales especulativos. Porque hay disputas ideológicas, pero todos entienden que están en el mismo barco y que este barco, si no actúan, se puede hundir. ¡Gracias!